Bueno, perdón, a los órganos perineales. De tanto mencionar músculos, estoy diciendo músculo por todos lados. Bueno, el otro día estaba haciendo un en vivo en Instagram y les estaba comentando de que me he creado una nueva cuenta en TikTok, que por cierto estoy como arroba doctor carlos andrés garcía. En esta cuenta de acá de TikTok estoy subiendo contenido muy distinto al que ustedes están acostumbrados acá en YouTube, que subo anatomía, histología, fisiología y neuroanatomía. Allá voy a estar subiendo contenido relacionado a fisiopatología y a semiología. La cosa está en que el primer vídeo que subí en TikTok salgo yo mencionando los 206 huesos del esqueleto. Y por ahí alguien me retó a mencionar todos los músculos del cuerpo. Si nosotros revisamos la literatura en los libros clásicos de anatomía, nos dicen que el cuerpo humano está formado por más de 500 músculos. Desde el punto de vista pedagógico, se los divide en regiones y es así como los voy a estar mencionando hasta ahora. Y quédense hasta el final porque les voy a dejar una pregunta al final del vídeo. Sin más que decir entonces, empecemos con la clase. Partiendo con los músculos de la cabeza, de la expresión facial, Nosotros primero nos vamos a encontrar con el músculo occipito frontal, orbicular de los párpados, supersiliar, prócero piramidal de la nariz, el transverso de la nariz, el depresor del septum nasal o mirtiformes, el dilatador del ala de la nariz, el orbicular de los labios, el bucinador, el elevador del ala de la nariz y labio superior, el elevador del labio superior o canino, el sigomático mayor, sigomático menor, risorio de Santorini, depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios, el cuadrado de la barba o depresor del labio inferior y la borla del mentón o músculo mentoniano. Luego, tenemos a los músculos masticadores, el temporal, el macetero, los trigoideos medial y lateral. Pasamos un poco más hacia atrás y nos tenemos ahora a los músculos auriculares, a los de la oreja. Tenemos al auricular superior, anterior y posterior, al músculo estilo auricular de Girt, al músculo tensor del tímpano, al músculo del martillo y músculo del estribo o estapedio. Luego nos vamos un poco más abajo, a la región anterior del cuello. Tenemos en un plano superficial al cutáneo del cuello platismamioides, al externo cleidomastorio, a los escalenos anterior, medio y posterior. Y nos vamos ahora un poco más profundo a los músculos supra e infrayoideos. Tenemos al externo cleidoyoide, al homoyoide, al externo tiroide y al tiroioide. En la región supra e infrayoide nos encontramos con la mnemotecnia diga con estilo omigeneral, el músculo digástrico, estiloyoide, miloyoide y genioide. Nos vamos ahora un poco más profundos, al plano prevertebral. Encontramos a los músculos rectos, el recto lateral de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y los músculos largos de la cabeza y largos del cuello. Nos vamos ahora a la región posterior, a la región lumbodorso cervical, partiendo con los músculos de la nuca, el trapecio, el dorsal ancho, el romboides mayor y menor, el elevador de la escápula, los cerratos posteriores, superior e inferior, el esplenio de la cabeza, el semiespinoso de la cabeza, también denominado como complexo mayor, el semiespinoso del cuello y semiespinoso del tórax, el complexo menor o longuísimo de la cabeza, que forma pues un solo músculo a lo largo de la región lumbodorso cervical. Tenemos el cervical transverso y tenemos también a los músculos rectos posteriores mayor y menor de la cabeza, al oblico superior e inferior de la cabeza, al erector de la columna, al músculo hilocostal, al espinoso torácico, los músculos multifidos, a los rotadores, a los interespinosos, intratransversos y el músculo cuadrado lumbar. En el tórax tenemos a los músculos pectoral mayor, pectoral menor, subcladio, cerrato anterior, intercostales, externo, íntimo e interno, supracostales o elevadores de las costillas, los músculos subcostales o infracostales, al transverso del tórax, antiguamente denominado como triangular del esternón, y al poderosísimo diafragma. Que por cierto, me va a faltar diafragma para mencionar a todos. En el abdomen tenemos al recto anterior del abdomen, al piramidal, tenemos a los oblicuos, externo e interno, el transverso del abdomen, el músculo hilozoas, formado por el psoas mayor y el ilíaco, y el psoas menor. En el periné tenemos al elevador del ano, compuesto por los músculos pugo coxigio, pugo rectal e hilo coxigio. Tenemos al isquio coxigio, al transverso superficial y transverso profundo del periné, al bulbo espenjoso, al isquio cavernoso, al músculo d'artos y cremaster, y a todos los esfínteres de musculatura lisa y estriaga que se encuentran rodeando a los órganos perineales. De tanto mencionar músculos, estoy diciendo músculo por todo lado. Vamos ahora con miembro superior, partiendo de la cintura escapular. Tenemos al deltoides, al supraespinoso, al infraespinoso, a los redondos mayor y menor. Tenemos también al músculo subescapular. Vamos un poco más abajo, vamos ahora al brazo. Nos encontramos con el bíceps braquial, el músculo braquial o braquial anterior, y el tríceps braquial y el coraco braquial. Más abajo, en el antebrazo, nos encontramos primero con el pronador redondo, el flexor radial del carpo o palmar mayor, el palmar largo o palmar menor, el flexor cubital del carpo o cubital anterior, el flexor superficial y profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado, el extensor de los dedos, el extensor del dedo meñique, el extensor cubital del carpo o cubital posterior, el anconio, el adductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor del índice, el braquio radial o supinador largo, el extensor radial largo y corto del carpo, antiguamente denominado como primer y segundo radial externo, y el músculo supinador, también denominado como supinador corto. Finalmente, tenemos para terminar con miembro superior, a los músculos intrínsecos de la mano, el adductor corto, el oponente y el flexor corto y el adductor del pulgar, el palmar corto, el adductor, el flexor corto y el oponente del meñique, los lumbricales y los interocios palmares y drosales. Vamos ahora con los músculos del miembro inferior, empezando por la cintura o por la cadera, mejor dicho. Tenemos a los músculos glúteo mayor, mediano y menor, tenemos al piriforme, a los obturadores interno y externo, tenemos a los músculos gemelos superior e inferior, al cuadrado femoral. Nos vamos un poco más abajo, ahora nos vamos al muslo, tenemos al sartorio, al cuadriceps femoral, al pectinio, al adductor mayor, al adductor largo, al adductor corto, el adductor mínimo o grácil, perdón, y grácil o recto interno, antiguamente denominado. Nos vamos ahora a la pierna, tenemos al tibial anterior, al extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, el peronio largo, el peronio corto, el tercer peronio, el gastrocnemio, el solio, el plantar, el poplitio, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo. Luego tenemos ahora a los músculos del pie, que son el extensor corto de los dedos, el extensor corto del dedo gordo, el abductor y flexor corto y adductor del dedo gordo, el abductor, flexor corto y oponente del quinto dedo, el flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar, los lumbricales y los interocios plantares. Y de esta manera, chicos, hemos mencionado a todos los músculos del cuerpo. Pero espera, oye, ¿que acaso las vísceras no tienen músculo? Claro que sí, y ahorita los voy a mencionar. En el globo ocular tenemos a los músculos recto superior e inferior, recto medial, recto lateral del ojo, y los oblicuos superior e inferior del ojo. Nos vamos un poco más abajo, en la lengua tenemos a los longitudinal superior, longitudinal inferior, genio gloso, iogloso, controgloso, estilogloso, transverso y vertical de la lengua. Nos vamos ahora un poco más atrás, al velo del paladar. Nos encontramos con el elevador del velo del paladar, o peristafilino interno, o petrosalpingoestafilino de chaussier, el tensor del velo del paladar, o peristafilino externo, el palatogloso, el palatofaringio y el músculo de la ula. Nos vamos ahora un poco más abajo, en la faringe tenemos a los constrictores. Constrictor superior, medio e inferior de la faringe, el músculo palatofaringio y el músculo estilofaringio. Más abajo en la laringe tenemos al cricotiroidio, tenemos a los cricoritenoides lateral y posterior, tenemos al intereritenoide o ariaritenoide, el tiroeritenoides, el aritono epiglótico y los músculos vocales. Y creo que ahora sí he terminado de mencionar todos los músculos del cuerpo, pero vamos a hacer una mención especial a toda la musculatura lisa de los bronquios, de la tráquea, de los intestinos y también del corazón. Y estos chicos son todos los músculos del cuerpo. Y les dejo ahora un reto a ustedes. Quiero que me mencionen qué músculo o grupo de músculos me ha faltado mencionar. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós. Adiós.